Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que vean. Bienvenidos a este nuevo capítulo de The Witcher 3. Estamos frente al establecimiento, frente al local de Yaskeri, de Zoltan, donde nos está esperando la buenaza de Trish, para que le ayudemos a encontrar y a liberar a Filipa, una de las hechiceras de la loya. Y parece ser que está en uno de los pisos superiores, así que vamos a ir a buscarla. Ahí está Zoltan, con esa espada que es más grande que él, que la verdad es que no sé ni cómo consigue moverla. Parece ser que está en este piso. Y me da miedo... Ahí está. Me da miedo por una cosa, me da miedo que nos parta la cara, porque no sé si lo recordaréis cuando llegamos a Ziri, o mejor dicho, cuando Ziri nos teleportó desde la isla de las Brumas a Kaer Morhen. Y llegó Yen, Yen nos dio un beso. Y eso lo vio la pelirroja, así que... Tal vez nos hayamos ganado un bofetón sin quererlo. Vamos a ver. Saludos, Trish. ¿Has perdido tu mente? ¿Has ido a Inlerith por ti mismo? ¿A el sabato? ¿Cómo podías poner a Ziri en peligro? O sea, que nos iba a partir la cara. Cálmate, todo fue bien. Lo siento, ¿no? Cálmate, cálmate. Vamos, nos fuimos de ahí bien. No puedo decir lo mismo para Inlerith. Esa es la única comforta que encuentro en esto. Pero no es justificación. ¿Sabes lo que podría haber sucedido? Sí, pero nunca he dejado a Ziri venir a ningún problema. Sabes eso. ¿Has conseguido convocar a los miembros de la Loya? De camino he visto unas piras humeantes. Eran no humanos. No, no. Pasaron los miembros de la ciudad. No hay humanos en ellos. Las cosas se creen peor por el día. No mageos dejó en la ciudad, así que los luchadores tuvieron que encontrar a alguien más que victimizar. Necesitamos resolver todo lo rápido y dejar en la Loya. ¿Tienes un suceso con la Loya? ¿Quiénes que hay que ayudarte? No se ve bien. Ida se refuso de una falta. Aunque Francesca no se acercará de su pequeño reino con una raga de guerra. No sabemos sobre Frangilla. No hemos podido contactarla. ¿Y los otros? ¿Kira, Margarita, Filipa? Kira se ha visto en Velen en un momento. No palabra de su sentido. Ella podría estar muerta. Espero sinceramente que podamos contactar a Filipa y a Rita en tiempo. ¿Dónde están Filipa y Margarita? No te preocupes, lo haremos. Lo haré. Lo haré. Seguiré más fácil cuando estén ambos aquí, con nosotros. No hay manera que estén. Yennefer está mirando a Rita como si es. Tengo que descubrir dónde está Filipa. ¿Sabes algo de Filipa? Jen ha averiguado algo de Rita. Bueno, esto ya se lo preguntaremos a Jen cuando vayamos a ayudarla. Así, ¿le aprendes algo? Un poco de cosas que podrían ser interesantes. ¿Prefieres la larga o la corta? ¿Qué? 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 En fin, ella estaba aquí. En este inno, bajo nuestras nosas todo el tiempo. Transfórmada, sentada en su perca, con una bandera de dimeridia en su su dedo. ¿Zoltán? Sí. ¿Y por qué no está aquí más? Porque Zoltán lo perdó en un juego de cartas hace unos días. Sí, es Zoltán para ti. Un hombre apareció aquí. Seguiré a Zoltán y le propuso a jugar a jugar a la larga. Naturalmente ganó. Luego le agradeció a Zoltán por el juego y le dejó. ¿Quién era? ¿Sabes dónde vive? Él no es de aquí, nadie se conoce a él. Excelente. ¿Tenemos alguna fuente? Tenemos esto. ¿Ese filipa de la ojo? Pensando divinación. Específicamente hydromancia y una forma de sordaleza. Necesitamos un fónton donde no se destruye. Uno fuera del piso de Florida podría funcionar. Buena idea. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos aquí. Díkstra. 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 ¡Vamos! No tan rápido. La primera imagen. ¿Qué fue eso? Nada. Realmente. No me puse. Sé cómo funciona hydromancia. La imagen apareció porque estás pensando en ella. Es... El rey Tancred me pidió que me convierta a convertirse a su consejera en Kavir. ¿Qué le dijiste? Le dijiste que no, claro. Espero que aceptases. ¿Esa casa? ¿Qué era? Ehm... Tris era la consejera, era la hechicera del rey Foltres, así que supongo que esta oferta le viene como anillo al dedo, así que espero que aceptases. ¿Qué era esa casa? El rey de Kavir, de Kavir. ¿Qué motivos tienen? ¿Tienes idea de dónde se van? ¿Cuál es su consejera? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es su consejera? Solo un culo no lo recomiendo. Tancred ha sido apoyado por los magos desde el principio. La evacuación era solo posible con su ayuda. Ahora quiere revivir el council y el conclave, y yo voy a dirigir ambos. ¿Qué era esa casa? Del rey de Kovir. ¿Qué motivos tiene? ¿Tienes idea de dónde te están metiendo? ¡Felicidades! ¡Lo hará genial! ¡Vamos a felicitarla! Lo mereces. La mejor decisión que Tancred haya hecho. Gracias. Espero que pueda llegar a la tarea. Te lo harás. Con tu dirigirla, el Consejo podría hacer algo de bueno. Empecemos a ayudar a la gente. ¿Qué era esa casa? ¿El rey de Cobir? ¿Qué motivos tiene? Tancred ha elegido una batalla extraña. Todos los nortees están a la caer a los magos y él está para recuperar el Consejo. Estas son momentos problemas. Y Tancred podría estar solo en recordar que los magos son una fuerza poderosa. Y que sabemos cómo mostrar gratitud. ¿Qué era esa casa? La visión era de una casa, no de una corte royal. Es la casa que nos espera en Pont Bannes. ¿Que nos espera? Cuando quieras. Cuando estamos terminados aquí. Cuando todo esto terminó. Cuando hemos derrotado a Hunt y Ciri está seguro. Me gustaría vivir allí, juntos. Por supuesto. Supongo que tienes todo planificado. ¿Te gusta? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Te diré los detalles después. Ahora mismo tenemos que ir a Filipa. Claro. Vamos. Lo primero es lo primero. Primero hay que dar con Filipa. Y ayudarla a salir de los baños. Si es que está allí, claro. Si es que está allí. Ya ves. A los que me decís, no, deberías estar con Jem porque le pertenece... ¡Polladas! ¡Polladas! ¡Oh! ¡Oh! Los hombres de Dijkstra tomaron el Dimeridium. Filipa los va a matar antes de que puedan decir... ¡Oh! ¡Polladas! Pues eso. Que a los que me decís... Deberías de... De apostar por Jennifer en vez de por Trish. Os dice la pelirroja... Os dice la pelirroja que... Que si os vais a una casita a vivir con ella... Vamos. Os chorrea el culo. Os chorrea el culo a todos. A mi no me jodáis. Ja, ja, ja. Bueno, ven. Vamos a los baños, anda. No sé, Trish es... Es muy dulce. A mi me parece muy dulce. Y... Para desagradable pues... Ya estoy yo, coño. No necesito... A Jem tocando los cojones. Aunque Jem cuando está bien también... También está muy bien. No sé... No sé si el que está en la pelirroja... No sé si el que está en la pelirroja... No sé si el que está en la pelirroja... Debe haber cambiado de forma humana. ¡Pero! Es una magia fuerte... Tenemos que ir a la pelirro. ¡Apírate! ¡Esto lugar es una espalda, witch! ¡Nos vamos a salir! ¡Terry se viene conmigo! ¡Apírate! 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 Hay uno con un arma de dos manos... Que es el que... Tal vez... Deberíamos tener más vigilado... Y por el resto... Creo que es... Más que probable... Que aquí no paga... ¡No pase nada! ¡Ya está! Mmm... ¿Algo más? ¿Se pueden saquear cadáveres? ¿Hace que no saqueo cadáveres? ¡Madre mía! Los hay en el piso de abajo. Me está marcando objetivos en el piso de abajo. ¿Y por dónde se supone que debemos bajar? Por el... Por el baño que había aquí, ¿no? Ah, mira. Hay unas escaleras abiertas. ¿O no? No, 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 no. Era por aquí... Aquí había... Exacto. Esto era. Esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo estaba buscando. A ver, Filipa. ¿Dónde coño estás? Filipa, espera. Hostia, ahí está ahí el troll. Yo soy tu maestro ahora. No, no te lo protege a mí. ¿Entendido? ¡Bien! 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 A ver, relájate. Vale. Y está ahí el troll, el que estaba vigilando el tesoro de Dijkstra. No nos tendremos que pegar con él, ¿no? Nos tendremos que meter otra vez la poción de las... Bueno, vamos a hacer una cosa. Botón del pánico. Y nos vamos a colocar... ...ehh... ...aquel antídoto, aquella poción. Que no recuerdo ahora mismo cual era. No sé si era este. Sí. Vamos a ponerlo. Y nos vamos a meter un chote. Vea, 6 minutos. Ehh... No me tocará los huevos, ¿verdad Bart? ¡Bretel! ¡No! ¡Past! ¡Go! ¡Berdy! ¡Berdy! ¡No! ¡Say! ¡Dem! ¡Cast! ¡Ale! ¡Quiero ayudarla! ¡Es herida! ¿Veis eso? ¡Quiero ayudarla! ¡Berdy! ¡No! ¡Past! ¡Go! ¡Say! ¡Bark! ¡No! ¡No! ¡Let! ¡Past! ¡Go! ¡Ever had a stomach ache? Mmm... ¡Ache? ¡Ay! ¡But once old Drowner ate! ¡Her stomach aches like she just ate a hundred old Drowners! ¡But no one! Drowner make ache very bad! ¡Let me pass! ¡I can help her! ¡No! ¡Esc Meh! ¡Hung! 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 ¡I quiero ayudarte! ¡Mit a ti! ¡Alegame muerto! ¡Es el tonto de ruido! ¡No hay buena tarde! se ve, y me gustaban más, son como más tradicionales que estos, ¿no? Pero estos me caen bien, lo que pasa es que me ponen muy nervioso porque, claro, como está subtitulado el juego, pues ellos te dicen su frase a su velocidad, y es muy lenta, y claro, te da tiempo a leer su frase, pues, 14 veces, ¿todos estos los ha quemado ella? ¿Son sumergidos, quemados, o humanos, o...? No entiendo. No entiendo. Vamos a buscarla. Y me ponen muy nervioso. No estoy fuera de asumirte. ¡Porque! No te vas a tomarme. Quiero ayudarte. ¡F***! Me perdí, pero no te creo. ¿Qué sueño es eso, tío? Elemental de fuego. Pues... Encantado de conocerte. Vale, a ver, a ver tus ataques, ¿cuáles son? Que eres muy majo. Eres muy majo. Me ha dado eso. Pero bueno. A ver, vamos a ponernos... Queen. Porque... La madre que lo parió. Oye, si le tiramos a Art, le apagaremos... Le apagaremos el... El fuego. Sí, sí, sí. Se lo hemos apagado. Hostia, qué buena. Buah, pues esto... Esto lo he deducido porque hay un mensaje en una pantalla de carga que lo llevo viendo desde al principio del juego. Que decía que con Art puedes apagar los fuegos. Joder, qué detallazo más. Qué detallazo más. ¿Os habéis fijado que hay un montón de enemigos... Que no... No, me da, me da... Hay un montón de enemigos que no... Que el sangrado no les afecta. Tranquila, tranquila. Pues... Me queda una poción. Me queda una poción. Bueno, por lo menos no... No vuelve a aparecerle el fuego. Porque si le aparece la verdad es que... Tarda bastante en recuperarlo si es que lo... Recupera. Vamos a ver si nos colocamos en su espalda. No sé muy bien por qué no me ha atacado ahí el... Cabrón de Geralt. Cabrón. Vamos a ver si nos colocamos en su espalda. Ah, qué mal. No, 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 no. Es decir, hay unos rayos... En las manos estas que marca. Ahí hay. Unos críticos... Que van muy bien para la circulación. Vamos a ponernos Queen de nuevo. Me parece que de este... O de este... Ya cae. No flotes, no flotes, cabrón. A ver, Filipa. Vamos a llevarnos bien o... O que andamos? Eh, eh, cabrona. Eh, eh, cabrona. No es tu día malo. A ver, Filipa. Forzate bien, hombre. Ponía que era nivel uno. Stop squirming. If I wanted to kill you, you'd be long dead by now. Oh, what do you want? To torment me? To watch others do so? I need your help. Bueno, parece que se ha calmado. Me perdió. Y yo... Relax. No planearlo. Tris está fuera. Ella va a explicar todo. ¿Qué piensas? Y a ver cómo la sacamos de aquí con... Con... Con Dijkstra. Seguramente va a poner algún... Algún impedimento. Para que la saquemos de aquí. Dijkstra. No tengo tiempo para esto. Fuera de mi camino. No he quarrelado con ti, Geralt. Pero Phil y yo tenemos mucho que hablar. Recuerda a los asasinos que has enviado a mí, querido Phil. Una grave error. Estas cuestiones deberían ser tratadas personalmente. Como ahora voy a demostrar. Me gusta, Dijkstra. No me dañe a ti. No me gustan, Dijkstra. No me hagan la impresión de mi. Y responde a todas las orgullosas que me ha pagado. Dejadnos ir y te contaré lo que quiere el emperador de Nidgar. ¡Venga! La oposición está mirando en su arco, ¿eh? Parece que la flama blanca no danse en los graves de sus enemigos mucho más. Su hija ha vuelto. El emperador quiere abdicar y darlele el trono. ¿Cyrilla? ¡Imposible! Esto... esto puede cambiar la tienda de la guerra. Si, por supuesto, no seas equivocado. El emperador mismo me dijo. Así, las informaciones de la primera vez. El emperador es una locura. Cuando se trata de su futuro de su hija, no lo confío. No tienes ni idea de la importancia de esta información. Un cambio en el trono imperial podría llevar la guerra a una finalidad. Radovich es seguro que se convierte. Si Amir se convierte en la retratación, no habría ninguna fuerza que podría detener a esta locura. Especialmente en el lugar de nuestro plan aborado. No creías que podías hacerlo. Radovich es un malo, pero no es un idiota. Él sabe demasiado bien que hay muchas veces que... ¡Silencio! ¿Me entiendo correctamente? ¿Quieres matar a Radovich? Bueno, Siggy, estoy impresionada. No me confía que lo había llevado incluso en mí. Perdón. Como bien lo sabéis, Radovich ha atraído un refugio en su bote. Lo guardado tan apuntando, yo no diría que lo aprendes de mi cama. Él compartía su cama cada noche con dos centristes. Ya sabes demasiado, Phil. Es ya más una rara por la porción por por la que debes morir. ¿Qué hable? No lo vas a matar. Ha! No, Dijkstra, Philippa no va a morir. Nos estábamos discutiendo eso, olvidemos de eso. La situación ha cambiado, Witcher. Ella está en una posición ahora para arreglar mis planes. ¿Crees que me voy a ir a la persona que me agarró los ojos? ¿Crees que podrías escuchar ella? ¿Dare que Philippa despise a Radovita al menos lo que tú? Estoy contenta que alguien aparte de mí me ha conseguido la idea de rescatar el mundo del Degenerate. Save your praise for others. I couldn't give a shit. Currently, only two individuals stand to draw Radovid off his boat. Emir and myself. You'd agree to be the bait? I fear you'd be hard-pressed to convince Emir to dangle himself as such. Fat fucking chance. Geralt, I wouldn't trust this cunt to hard-boil my eggs. Rightly so. I'm terrible with eggs. But think on this. Radovid hears that you've captured me. Will he not throw caution to the wind? Will he not jump at the chance to kill me? Personally, with his bare hands. Out of the question. Geralt, get her out of here before I burst my testicle. And then... Then we must meet. With our friends. I've released a warehouse port side. Be sure to come. Parece que la cosa se va a alargar aquí, eh. Claro, es que... Sorry to take so long, but I had to deal with the guards. Hello, Triss. Philip, ¿estás bien? I've been better. I'll get you out of here. ¿Va a be alright? Yeah, thanks for your help. Hasta luego. Dijkstra ya nos dijo en su momento que quería... Que quería a Filipa. Ya nos lo dijo en su momento, hace bastante tiempo. Así que claro, ahora si nosotros la necesitamos a ella, pues... Seguramente, vamos, seguramente no es lo que ha pasado. Las historias, las tramas, las ramas argumentales, pues se han... Se entrelazan. Me gusta, me gusta. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Ya dejamos aquí un capítulo, de hecho. Justamente aquí, además. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Y mañana seguimos ayudando a Yennefer a liberar a Margarita. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. Chao, chao.